2, Marcelo Takam, y con el número 11, Carlos. En ofensiva el cuadro San Pedrano, el testarazo, Osuna, el balón, Jorge Mario Quiñones en el fondo, ya se había marcado entonces, el fuera de lugar que favorece al cuadro de América de Salcajá. El balón lo tiene Osuna, Osuna al disparo. Osuna encima de portería, se acaba de salvar el equipo de la América de Salcajá. La tiene Castillo, Omar Morales con el balón, el disparo de Omar Morales, se va desviado de la portería que defiende Maynor Padilla. La tiene Kevin, este le puede pegar desde ahí, prefiere que sea el Tyson. La tiene Romero, el balón, al fondo, gol. ¡Gol! ¡Gol de San Pedro! ¡Cantan los gallos, el balón está en el fondo! Tiro de esquina y tratando de ampliar el marcador, el centro, el testarazo, el balón. El disparo encima de la portería que defiende Jorge Mario Quiñones, se acaba de perder otra oportunidad del cuadro del Deportivo San Pedro. Catalán, López con el balón. Van a levantar el centro. Kevin Lam, el árbitro dice esto es todo en la primera parte. Vamos a la pausa comercial, gana el Deportivo San Pedro. Un gol por cero, ojalá que sea una mejor segunda, porque si no nos vamos a dormir en el Municipal San Pedra, ¿no? Se inicia la segunda parte, vamos al relato de los 45 minutos finales de este encuentro. A levantar el centro, el Camerún Morales, el balón a las manos tranquilamente de Maynor Padilla. López con el balón, buscando a Castillo. Castillo, la oportunidad de empatar el partido. Castillo, ya se quitó el portero, el balón está en el fondo. Gol! 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 De la América de Solcaja! Llega el empate por parte de este equipo, que yo le decía faltaban muchos argumentos. El balón está en el fondo, Ozuna con el balón, Ozuna con Marcos Sánchez, va a levantar el centro, Marcos Sánchez, el testarazo, gol! Gol! Del Deportivo San Pedro, canta, cantan los gallos, Kevin Lam, el balón está en el fondo. José López, puede mandar el centro, José el testarazo, en el fondo, el arquero quedándose con el balón y saliendo rápidamente Padilla. El Deportivo San Pedro por el sector de la derecha, Kevin, el centro, puede llegar Richard, no la toca. Romero, el disparo encima. Huehuetenango. El centro, el balón está en el fondo, gol! Gol! De Richard Barrios! Apenas la rosa, pero el balón está en el fondo. Tres para San Pedro, uno para la América de Salcaja. Que el equipo de Salcaja le está dando esas opciones, pero ojo, ojo, porque puede venir el gol, que pueda dar el acercamiento, hay una falta. Johan López será el encargado, el balón apenas desviado de portería. Tubac le puede pegar, prefiere tocar la Tubac. Hay mano, dice el árbitro central, y se va a cobrar entonces un tiro libre que favorece al equipo del Deportivo San Pedro. Es Marco Sánchez, el poste, y el balón se va hacia el saque de puerta que favorece al equipo del América de Salcaja. Se acaba de salvar el equipo. Es un equipo que será más ofensivo. Avanza San Pedro. Gol de San Pedro. El Tyson manda el balón al fondo, pero qué jugada se mandó. Marco Sánchez para mandar el centro, y solo llega el Tyson a empujar. El balón está en el fondo. Ya es goleada para el cuadro San Pedro. Johan López, el árbitro central ve su cronómetro, y el árbitro central dice que esto es todo en el partido. Gracias por habernos acompañado.